Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Quineando en mi caballo por las sierras yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, mi corazón Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!